Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Jivello, hoy vamos a hacer un plato fácil, sencillo y para toda la familia. Hoy vamos a hacer alubias con albejas, un plato riquísimo, fácil de preparar, que seguro os va a encantar. Espero que os guste esta videoreceta. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, ponemos la noche antes las alubias en remojo. Lo añadimos a una cazuela, a una olla, o donde vosotros queráis, yo lo voy a hacer a fuego lento, que va a quedar riquísimo. Y lo que vamos a hacer es cubrirla de agua. Más o menos, veis, dos dedos por encima de las alubias. La olla la ponemos a fuego, más o menos, fuego medio, fuego lento. Y cuando empiece a hervir las alubias, vamos a añadir ajo y cebolla. Ya ha empezado a hervir nuestras alubias, añadimos dos dientes de ajo y una cebolla. Dejamos hervir, después quitaremos un poquito la espuma que está saliendo. Y después, cuando empiece a llevar un ratito hirviendo, vamos a asustar las alubias. Veréis chicos, para que no se rompan. Bueno chicos, ahora vamos a asustar las alubias. Veis que está hirviendo, ahora cogemos agua fría. Ahora, un poquito, rompemos como hierve las alubias y así se asustan. Lo vamos a hacer durante la cocción tres o cuatro veces. Bueno chicos, ahora cogemos una tartera. Echamos, como siempre, aceite de oliva óleo es en la base. Y cuando tengamos el aceite caliente, añadimos una cebolla picada y tres dientes de ajo picado. Ya tenemos el aceite caliente, añadimos el ajo y la cebolla. Toda picadita. Y lo sofreímos un poquito. Todo. Y veis chicos, que el plato más rico nos va a quedar. Ahora, después de sofreír, vamos a añadir pimentón de la vera y harina. Bueno chicos, ahora añadimos dos gramos y medio de pimentón dulce y un gramo de pimentón picante. Lo añadimos y añadimos más o menos 15 gramos de harina. Lo mezclamos todo bien, lo cocinamos bien, todo. Para añadir... Ahora, antes del vino blanco, añadimos la almeja. Lo mezclamos todo bien. Y... 100 mililitros de vino blanco. Y le dejamos... Todo un poquito, entre tres y cuatro minutos. Ahora, añadimos nuestras alubias con un poquito de hidrado de la cocción. Y cuando tengamos todas añadidas, dejamos unos cinco minutos, conciéndose nuestras alubias. Tapamos nuestra tarpera. Y ya sabéis, dejamos cinco minutos las almejas con las alubias para que cojan sabor y va a quedar un plato riquísimo. Mirad chicos, que plato más rico nos ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia.